Ex ministro revela cómo afectaría la segunda tributaria de Petro a quienes ganan más de 10 millones de pesos al mes. El ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry criticó duramente la propuesta de una segunda reforma tributaria en el gobierno Petro. El 2024 no solo sería clave para que salgan a flote las reformas a la salud, pensiones y el régimen laboral, sino que también traería a bordo la tributaria 2.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es que en los últimos días del año pasado el jefe de estado puso sobre la mesa la modificación de la reforma tributaria. El análisis de la propuesta cuenta con buenos comentarios de los expertos que a su vez advierten que se trata de un cambio necesario, pero nada fácil de hacer realidad. Como recuerda Pedro Enrique Sarmiento, experto en derecho tributario y socio y director de impuestos y asuntos legales de Crow, Colombia, el 37,5% de los artículos de la tributaria 2022 de Petro ha sido objeto de demandas y el 45,4% de esas peticiones fueron admitidas por la rama judicial, según estudios de la consultora Crow. En ese sentido, el presidente habló de una modificación con la premisa de bajar la carga tributaria a las compañías y aumentarla para las personas naturales. La idea sería entonces reducir el impuesto sobre la renta a las compañías del 35 al 30%, en una iniciativa que, según Petro, ya ha sido adelantada por otros países. ¿Cómo afectaría a quienes ganan más de 10 millones de pesos? Ante esto, el ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, hizo un análisis crítico en una columna de opinión publicada en el diario El País de España. Según él, con la tributaria 2.0, a los profesionales que devengan más de 10 millones de pesos al mes, les subirán los impuestos en 45%, lo cual sería recesivo y podría ahuyentarnos. Las personas naturales con este nivel de ingresos son pocas y, por tanto, la elevación de sus tarifas tendrá que ser enorme para compensar la rebaja de las tasas marginales del 35% al 30%, en que se está pensando para las sociedades. Proyecto. ¿A quién se le ocurre que un país que está pagando dos reformas tributarias consecutivas aprobadas en 2021 y 2022, lo que necesita para reactivarse es otra tributaria? Se preguntó Echeverri en su columna titulada Tributaria recesiva. Por el momento está por verse en qué deriva la nueva idea del gobierno, y versiones apuntan a que incluso ya se habría creado una comisión en mil hacienda para darle vida al proyecto.